Y resuelva de manera sumaria los casos de fragancia, de fragancia, de fragancia e imponga sentencias drásticas. A veces pasan por desapercibidos, por desapercibidos, por desapercibidos, a los que actúan al margen de la ley y los que asesinan a ciudadanos inofensos, inofensos, inofensos. Muchas personas pueden sentir pena, lástima o se sienten solidarias porque dirán que el gobernante habla mal, que nosotros hacemos mofa o nos encasillamos en que al no conocer, al tener dificultades de lenguaje, y somos especialmente malévolos, malvados en recalcar esto, y que al final de cuentas hay una actitud que podría interpretarse como de desdén académico, siendo él una persona que se vende como una persona humilde, como un profesor modesto, etc. Ese no es el problema. El problema no es no saber. No todos tenemos que saber. La mayoría de las personas no sabemos muchísimas cosas. El problema no es ese. El problema es la actitud de no querer aprender. Y eso es lo que está en cuestión. Por eso es que se le critica al gobernante. Porque el gobernante recibe un documento que gracias a Dios ya no lo dice de manera espontánea, sino que se lo preparan. Y si ve palabras que no conoce, si ve palabras o expresiones que no entiende, lo que puede hacer es leerlas, pedir una explicación o pedir que se las pongan en algo más sencillo y tratar de aprender. Y lo que no vemos es que haya voluntad de aprender. No hay voluntad de aprender en el gobierno y no hay voluntad de aprender en estos detalles. El señor Castillo representa a los peruanos para aventura o desventura de nosotros. Pero ese no es el pueblo peruano. El pueblo peruano es un pueblo que en las mañanas se despierta a las 4 de la mañana para trabajar y ser mejores. El pueblo peruano es un pueblo que cada día trata de hacer mejor su trabajo, de que su mototaxi esté mejor, de que su taxi esté mejor, de que su carretilla con los productos que va a hacer o va a vender sean mejores para las personas que van a consumirlas. El peruano permanentemente quiere mejorar. Y lo que vemos en el señor Castillo, quienes somos sus detractores, es que él no quiere mejorar, no le importa mejorar. Esa es la actitud que nosotros reprochamos. No el hablar mal o proferir o interpretar o no saber la pronunciación de determinadas palabras. Ese no es el punto. El punto es que no vemos una actitud de querer superarse, representar a un pueblo que se quiere superar. No todos los peruanos viven de licencia sindical y el problema es que el señor Castillo en su mente tiene solamente la forma de vivir de la licencia sindical y al mismo tiempo lo que hace él es que si le dicen o lo cuestionan es porque lo discriminan o porque los otros son malos o habla con el presidente de México para decirle que la gente lo maltrata. No se le maltrata, se le pide que sea mejor y no vemos en cinco meses ni que su gobierno ni que su gestión trate de mejorar.